Entonces empecé a estudiar un poco y a trabajar un poco con eso de la autosuficiencia Que es algo con lo que yo lucho, lucho mucho bastante Mi esposo dice a Men Y como quería trabajar con mi corazón principalmente Entonces por eso decidí hacer este tema Y creo que es una lucha particular de las mujeres Desde el huerto del Edén Desde Eva Si buscamos en el diccionario que es la autosuficiencia Dice que es un estado o condición de quien se basta a sí mismo Si entendemos este concepto ¿Quién es el único que cumple ese requisito plenamente? Sabemos que es Dios Pero lo vamos a confirmar buscando en la Biblia Así que le voy a pedir a la hermana Liliana Que busque en Hechos 17, el 24-25 A la hermana Lucero Segarra que busque el Salmos 50-12 Y a la hermana Gina que busque Colosenses 1 Del 15 al 20 Hermana Liliana puede leerlo por favor En Hechos 17, el verso 24 dice El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habiten los hechos por manos humanas Ni es hombre por manos de hombres Como si necesitase de algo Pues él es quien da a todos Vida y aliento y todas las cosas Amén Hermana Lucero Segarra por favor Salmos 50-12 Si yo tuviera sed No te lo diría a ti Porque mío es el mundo Y su plenitud Amén Si evaluamos cada uno de estos versículos En Hechos 17, 24-25 Nos dice que él no necesita de nadie En Salmos 50-12 Dios mismo hablando Dice Si yo tuviera sed No te lo diría a ti Porque mío es todo lo que hay aquí En este mundo Entonces no necesito de nada Y Colosenses 1 Del 15 al 20 Retrata claramente quién es Dios Hablando de Jesús Él es la imagen de toda la creación Y de él proviene absolutamente Todo lo que existe Entonces ¿Quién es el único capaz de bastarse a sí mismo? Dios Claramente ¿Qué pasa con nosotras? Toser Un estudioso de la palabra de Dios Escribe Entre todos los seres creados Ninguno puede atreverse a confiar en sí mismo Solo Dios confía en sí mismo Todos los demás seres deben confiar en él Es decir La autosuficiencia es un atributo Que solo le corresponde a Dios Seguimos La incredulidad es en realidad la fe pervertida Porque deposita su confianza No en el Dios vivo Sino en los hombres mortales Dejamos de creer en Dios Como un Dios que provee todas las cosas Y depositamos nuestra confianza En nosotros mismos O en otras personas Para que suplan ciertas necesidades Jerzy Puedes leer Segunda de Corintios 12.9 Por favor La hermana Madre Le voy a pedir Que lea Juan 15.5 A la hermana Juliana A la hermana Juliana Le voy a pedir Que lea Isaías Isaías 17.10 Jerzy ¿Sí, hermana? Sí Sí, sí, hermana Por favor Segunda de Corintios 12.9 Y me ha dicho Basta Tenir gracia Porque mi poder Se perfecciona En mi debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repunte Sobre mí El poder de Cristo Amén Hermana Madre Juan 15 15.5 Dice así Yo soy la B Vosotros los Pampas El que permanece En mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque siempre Separados de mí Nada podéis hacer Amén Eh Hermana María Lavado Creo que lo dije Lucas 17.10 No, hermana Juliana Juliana Villán Perdón Buenas tardes Isaías 17.10 Porque te olvidaste Del Dios De tu salvación Lucas Y no te acordaste De la Lucas Perdón Me dijo Isaías 17.10 Ay perdón Era Lucas Lucas 17.10 Así también Vosotros Cuando hayáis Hecho todo Lo que os ha sido Ordenado Decid Siervos Inútiles somos Pues lo que Debíamos hacer Hicimos Amén Los dos primeros Versículos que leímos Hablaba De la dependencia Que debemos tener De Dios Que debemos Que somos suficientes En Dios En Juan 15.5 Dice Separados de mí Nada podéis hacer Absolutamente nada Es enfático Es decir nada Nada puedes hacer Ni siquiera Algunas cosas Si pueden hacer Y otras Si tienen que Depender de mí No Jesús dijo Nada Nada pueden hacer Sin mí Daniel 4 Del 28 al 37 Habla De la historia Del rey de Babilonia Que dijo Esta es la gran Babilonia Que yo construí Y de pronto Dios Pasado unos días Tuvo un sueño Y Daniel le dijo Si no te arrepientes Dios te va a humillar Se arrepintió No se arrepintió Siguió confiando en sus fuerzas Y Dios lo humilló Y lo humilló A tal punto Que la Biblia dice Que se convirtió En una especie De animal Todos lo abandonaron Todos lo dejaron Se volvió casi loco Lo peor es que era Él casi consciente De lo que pasaba Entonces Vemos allí El gran poder Que tiene Dios Para humillarnos Cuando buscamos Exaltarnos Creyendo que nosotros Estamos logrando Las cosas En nuestras fuerzas Y Lucas 17 10 Dice Que siempre Seguiremos siendo Siervos inútiles Porque a las finales Todo lo que hacemos Depende netamente De la soberanía De Dios Es decir Dios ha dispuesto Que hagamos Cada una de las cosas Que terminamos haciendo Por ende Somos siervos inútiles Porque Nunca hacemos más De lo que realmente Deberíamos hacer Ahí están Las estrellas En todo su esplendor En Isaías 40 26 Dice Levantad los ojos A lo alto Ved Quien ha creado Estas cosas El que saca Su ejército innumerable Y llama a cada cual Por su nombre Tan sobrado De poder y de fuerza Que no puede fallarle Ninguno ¿Qué vemos En esta expresión De Isaías Isaías Le estaba recordando Al pueblo de Israel Que estaba abatido Porque consideraba Que Dios Se había olvidado De sus De sus Aflicciones Isaías les recuerda Y les dice Levanten los ojos A lo alto Vean las estrellas Dios conoce Cada una De esas estrellas Dios a cada una De esas estrellas Las llama por su nombre En nuestra galaxia Existen aproximadamente Un billón de estrellas Y Dios conoce Cada una Cada una De esas estrellas Y cada uno De los nombres De esas estrellas Y a lo largo De todo el universo Hay un aproximado De cinco billones De galaxias Cada galaxia Con su billón De estrellas Entonces imagínense Cuántas estrellas Y cuántos nombres Hay en la mente De Dios Si Dios es capaz De hacer todas Esas cosas Si Dios es capaz De conocer Absolutamente De todas esas cosas Entonces cuánto más No se acordaría De mí Kimberly De mis necesidades De mis hijos De mi esposo Entonces Hacemos la pregunta lógica ¿Ustedes creen Que él puede manejar Las circunstancias En su vida? Y todas en coro Me podrían decir Que sí ¿Verdad? Amén Sí hermana Yo creo eso Pero si tuviéramos Una grabación De su día De mi día De sus palabras De sus acciones De las actitudes Que muestran Cada día A su esposo A sus hijos ¿Sus acciones Mostrarían eso Realmente? Algunas puede que me digan Que sí No lo sé Pero generalmente Cuando evaluamos Nuestra vida A la luz De la palabra De Dios Y a la luz De la verdad De lo que es Dios Nos damos cuenta Que realmente No muestran eso Y no hay una dependencia Absoluta De Dios Evaluemos Algunas frases comunes Que normalmente Decimos No las he grabado Hermana Yo estoy diciendo Cosas que normalmente Digo yo Desde mi pecado Desde mi lucha Y que denotan Autosuficiencia Y una no dependencia De Dios Una de las primeras frases Que normalmente Escuchamos en el mundo Algunas en nuestras casas De nuestras mamás Es No necesito ayuda No necesito ayuda Simplemente No necesito Que alguien me ayude Pero la Biblia dice Y ahorita que estaba Revisando proverbios Menciono una y otra vez Que en la multitud De consejeros Está la sabiduría Habla de una dependencia De otros La forma en la que Dios Nos creó Es para depender De otros Para depender Unos de otros Es por eso La necesidad De congregarnos Si no necesitáramos De otras personas No habría necesidad De congregarnos Si no necesitáramos De otras personas La Biblia no diría Que busquemos consejo En quizá el pastor Que busquemos consejo En las personas En las hermanas adultas Nosotras Como casadas jóvenes La Biblia nos insta A buscar ayuda Y consejo En las casadas Que ya son mayores Para que nos guíen En cómo amar A nuestros esposos A nuestros hijos Entonces la Biblia Claramente una y otra vez Nos dice Que si necesitamos ayuda Pero lo que el mundo Nos dice es No, tú lo puedes hacer Tú no necesitas ayuda Tú eres lo mejor Otra mentira implícita Por así decirlo No, es que No quiero incomodar La hermana está cansada O la hermana no O mi esposo está cansado No quiero incomodarle O mi hijito está jugando Mejor no lo incomodo No, para qué decirle algo Mejor no quiero incomodar Pero eso Es una falsa modestia ¿Por qué? Porque sigo perseverando En mi propia opinión Yo creo que lo que yo digo Está bien Y no necesito De otro consejo O de una perspectiva diferente No lo harán como yo Si mi hijito viene Y me quiere ayudar No, no, no Mejor no lo hagas No, yo Yo lo hago Yo voy a barrer Yo voy a lavar los platos Porque él no lo va a hacer como yo Pues que está chiquito Todavía no entiende Y eso que hace Nubla totalmente El deseo A la disposición De los niños De nuestro esposo Y de las personas A nuestro alrededor ¿De qué? De ayudarnos Porque saben Que siempre vamos a responder así No, no lo va a hacer como yo O no necesito ayuda O no, no, no te quiere incomodar No sigue con tus cosas Yo también puedo hacerlo ¿No? Si veo que una hermana Está haciendo alguna cosa Y le sale muy bien Ah, yo también puedo hacerlo Lo voy a intentar Y lo voy a hacer mejor Para que No sé, para que a mí me elijan La próxima vez Estoy sola Yo puedo sola Porque el considerar Que estamos solos Es algo malo Porque nos desligamos Por completo de Dios En Isaías 40 Dice ¿A qué pues me haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen lo compondréis? El artífice prepara la imagen de talla El platero le extiende el oro Y le funde cadenas de plata El pobre escoge Para ofrecerle madera Que no se apolille Se busca un maestro sabio Que le haga una imagen de talla Que no se mueva No sabéis No habéis oído Nunca lo has dicho desde el principio No habéis sido enseñados Desde que la tierra se fundó Él está sentado sobre el círculo de la tierra Cuyos moradores son como langostas Él extiende los cielos como una cortina Los despliega como una tienda para morar Él convierte en nada a los poderosos Y a los que gobiernan la tierra Hace como cosa vana Como si nunca hubieran sido plantados Como si nunca hubieran sido sembrados Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra Tan pronto como soplen ellos Se secan Y el torbellino los lleva como hojarasca ¿Qué somos delante de Dios? Nada ¿A qué pues me haréis semejantes O me compararéis? Dice el santo Y viene el versículo que leímos al inicio Miren las estrellas Y vean que él conoce todo 27 ¿Por qué dices, oh Jacob Y hablas tú, Israel Mi camino está escondido de Jehová Y de mi Dios pasó mi juicio? Es decir, ¿por qué dices tú, Israel Que Dios no está considerando tus necesidades? ¿Por qué dices tú, hermana? ¿Por qué dices tú, Kimberly Que Dios no está considerando tus necesidades? ¿Que estás sola y por ende tienes que lucharla sola? Tenemos a un Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Creador de la tierra Del que subsisten todas las cosas Que ha creado absolutamente todo Que viste a los lirios del campo Que da de comer a las aves Ese Dios poderoso No puede suplir mi necesidad No puede brindarme una ayuda Cercana a mí Alguien que me pueda ayudar Si por ejemplo estoy enferma No puede Ayudarme en ese problema Que estoy pasando Sigo perseverando en mi necedad De querer hacerlo por mí misma De querer buscar, no sé Un psicólogo O un este Un alguien Un médico que me dé pastillas Para poder dormir Sigo buscando en otras personas En otras cosas En lugar de ir a la fuente Que puede saciar absolutamente todo Sí, Dios ha provisto de médicos Dios ha provisto de psicólogos De psicoterapeutas Pero ¿a quién vamos en primera instancia? Esa es la pregunta Entonces nos damos cuenta Que todas estas cosas son mentiras Mentiras de Satanás Mentiras que revelan autosuficiencia En nuestro corazón Mentiras que denotan Que estamos Idolatrándonos a nosotras mismas O idolatrando a los demás Ahora Evaluemos algunas acciones comunes Le cuento mis problemas a un amigo Pero no oro Es decir Tengo un problema Mi hijito tiene una dificultad Mi hijita tiene una dificultad Mi esposo No sé Tengo una dificultad con mi esposo Le cuento eso A un amigo A una amiga A una hermana Dentro de la iglesia Solo por descargarme Pero no oro El no orar denota Que estoy confiando en otros Que estoy Haciendo mi catarsis Por así decirlo Delante de otros Pero no voy a aquel Que sí me puede ayudar A aquel que sí puede darme Sabiduría Y entendimiento Para poder tomar decisiones Frente a los problemas Que estoy teniendo Espero que mi esposo U otra persona Me ayude a solucionar mi problema Un ejemplo de esto Estamos Bueno Estoy en casa Ya los chicos Ya estoy muy cansada Estoy adolorida El cuerpo me Me duele por completo Ya no puedo más Estoy viendo la hora Porque mi esposo Me ha dicho que va a llegar A las nueve en punto Entonces a las nueve en punto Llega mi salvación A las nueve en punto Llega mi esposo Le dejo a mis hijos Me voy a dormir Y estoy esperando Y esperando Que llegue a las nueve Mi esposo Porque mi esposo Me va a ayudar Y él tiene que ayudarme De pronto llega a las nueve Mi esposo Y qué pasa Me dice Amor estoy cansado Voy a acostarme un ratito ¿Qué pasó? Me enojo Por eso Porque puse mi confianza Excesiva En mi esposo No significa que yo no le voy a pedir ayuda a mi esposo Le puedo pedir a mi esposo Que estoy mal Y que por favor me apoye Pero La intención de mi corazón No es descansar en Dios Sino que descanso en mi esposo Y empiezo a idolatrar de manera excesiva a mi esposo De tal manera que cuando mi esposo llega Y no cumple la expectativa Que yo tenía de él Me enojo Y empieza la pelea Y la riña Y a veces los esposos no saben Qué es lo que ha pasado realmente No saben la expectativa que yo tenía detrás ¿Y eso qué genera? Problemas Pecado Pecado tras pecado ¿Por qué? Una Porque no pedimos ayuda desde un primer momento Simplemente nos callamos Y nos enojamos Y le decimos Ya anda, descansa ¿No? Ya, punto No hablamos Ese no hablar Por no querer incomodar Que es lo que habíamos visto antes Nos lleva a pecar Una y otra vez El creer que seguimos pudiendo Que sí, yo sí puedo Y así él se va a ir a dormir Ya yo sí puedo Yo tengo que poder Yo tengo que poder Pero ¿de dónde viene mi fuerza? Si yo con gozo y disposición en mi corazón Decido renunciar Para que él pueda descansar Y yo seguir adelante Mi confianza y mi fortaleza Sigue estando en Dios Pero si yo le digo a él Que vaya a dormir Y me quedo renegando Refunfuñando Que es un Que es un este Malcriado Que es un inmaduro Que cómo no se va a dar cuenta Que yo necesito ayuda Y esto y el otro Estoy pecando Sigo confiando en mí Sigo confiando en otros Y no confío En la verdadera fuente De fortaleza No puedo hacer algo Y no soy capaz De pedir ayuda Estoy ahí Abriendo Intentando abrir algo Que no puedo Bueno a mí me pasa Con la tapa de la licuadora Y sigo intentando Y sigo intentando Y sigo intentando Y me pongo a renegar Porque no lo puedo abrir Pero está mi esposo ahí Si algunos tienen hijos mayores Está mi hijo allí Pero no soy capaz De pedir ayuda ¿Qué revela eso De mi corazón? En cosas pequeñas Hermana En cosas pequeñas Podemos revelar Autosuficiencia Y cuando esas cosas Pequeñas Se van acumulando Nuestra vida Se va haciendo Una evidencia Clara De que Nos creemos Dios Me adelanto En realizar Algunas cosas Para evitar Que me ayuden Por ejemplo Una cosa Es programarse Yo me programo Me voy a levantar A las 8 Para ir avanzando Hasta que mi hijo Mi hija Que se levante a las 9 Y ya encuentre Su desayuno list Y pueda comer Una cosa es eso Pero si yo A mí no me gusta Que me ayude El clásico De Tengo mi territorio Mi cocina Y en mi cocina Nadie se mete Me adelanto En realizar Algunas cosas Para evitar Que me ayuden Si sé que mi esposo O mi hijo Es muy presto a ayudar Y sé que me va a querer ayudar Entonces me adelanto En hacer algunas cosas Para que cuando me vengan A decir Este Amor Te ayuden esto No, ya está hecho Ya, no te preocupes Ya estuvo hecho De la manera En que yo quería Que se haga Que revela Eso de nuestro corazón Nuevamente Autosuficiencia Creer que somos dioses Mentira Evaluemos Algunas actitudes Estoy triste Y llorando Todo el tiempo ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros Descansamos en Dios Y aprendemos A confiar en Dios Dios provee De un gozo invaluable Sí, puede que esté triste Pero no todo el tiempo No es una tristeza Que nos embarga Y nos sume En una depresión De tal manera Que todos los que nos ven Dicen Wow, pobrecita Mira cómo está triste Mira su cara De tristeza Recuerdo una historia De Martín Lutero Hace poco Me la volvieron a contar A mi esposa y a mí La historia de Martín Lutero De Catalina Bombora Su esposa Martín Lutero Tenía constantes Episodios Depresivos Y en uno de esos episodios Él estaba muy triste Tirado en cama No hacía absolutamente nada Deprimido Totalmente No Afectaba sus actividades Normales Y de pronto Catalina Se vistió de negro Completamente de luto Entonces él le dijo ¿Qué tienes? ¿Por qué te has vestido así? Y ella le dice Es que Dios está muerto Y ella le dice ¿Qué? ¿Qué cosas hablas? ¿No? ¿Qué tienes en la cabeza? Y ella le dice Dios está muerto Porque si no Mi esposo no estaría así ¿Qué estamos revelándole A nuestros hijos Hermanas? Si yo le preguntara A alguno de sus hijos A sus esposos Su esposa Es como la mujer De Proverbios 31 Que se ríe De lo porvenir Que está confiada Plenamente en Dios Que sí Llora un momento Se doblega Delante de Dios Pero sigue Risueña y feliz Confiando en el Señor ¿O es una mujer triste Apagada Que todo el tiempo Está llorando Deprimida Que no sabe qué hacer Que siempre Está ansiosa Temerosa Por todo ¿Qué revela eso En nuestro corazón? ¿Que estamos confiando En quién? En nosotras Como no sale No cumplimos Nuestra expectativa Estamos tristes Pero si vamos A la fuente De todo poder Y de gozo Sabemos Que Dios Se encargará De ese problema Y estamos tranquilas Tristes Felices Confiadas En el Dios Soberano y poderoso En el Shaddai Me quejo De mi situación Y termino fastidiando A todos ¿No? Algo no me sale Algo no sale Como yo espero Estoy orando Todo el tiempo Orando Todo el tiempo Esperando que Dios Me solucione el problema Esperando que Dios Haga algo Pero no hace nada Su respuesta es no Y en lugar de esperar ¿Qué hago? Me quejo Y empiezo a quejarme De mi situación Porque no me gusta Porque me fastidia Estar en esa situación Quizá Tengo un hijo Que está en el mundo Tengo un hijo Que no sé Está consumiendo drogas Alcohol Y ya estoy cansada De eso Tengo una niñita Que tiene dificultades O un niño Con dificultades De aprendizaje Y estoy fastidiada Con eso No me entiende No No avanza Como yo espero Que avance ¿Y qué hago? Me quejo de mi situación En lugar de confiar En Dios ¿Por qué? Porque quiero resolverlo En mis fuerzas Porque quiero hacerlo En mi tiempo No en el tiempo De Dios Estoy enojada Y exploto constantemente Vienen y me dicen algo Exploto 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 Me enojo Me enojo Me enojo Y es una práctica Constante Si me estoy enojando Todo el tiempo Debemos evaluar ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué expectativa Teníamos Que no se ha cumplido? ¿De qué forma Estamos queriendo Lograr las cosas? ¿Y por qué fracasamos Una y otra vez? Me fastidia Cuando alguien Me quiere ayudar Y eso es algo Que quizás No se evidencia Claramente Externamente Que si yo les pregunto A alguien A algún hermano O hermana En la iglesia Hermano Esta hermana Si se deja ayudar No me va a saber De razón Pero nosotros Si conocemos Nuestros corazones Si sabemos Si nos gusta Que nos ayuden O algo O me fastidia Cuando alguien viene Y me quiere ayudar Y está pendiente ¿Por qué? ¿Por qué consideramos Que el que alguien Nos ayude Está mal Me incomodo Porque otras mujeres Se muestran débiles Y esa es la razón Por la que nos incomoda Que nos ayuden Porque nos fastidia O nos molesta Muchas veces Quizás no a todas Quizás solo a mí No lo sé Pero nos molesta Que nos consideren débiles Nos consideren Que nos molesta Nos incomoda Que sientan Que somos inferiores Aparentemente Y que no vamos A poder lograr algo Eso nos incomoda ¿Por qué? Porque ataca Nuestro orgullo Y el orgullo Hermanas Está muy ligado A la autosuficiencia ¿Por qué? Porque nos consideramos Superiores a los demás Porque eso es Lo que buscamos Siempre estar Por encima De los demás Por eso Dios Dice en su palabra Que nadie tenga Más alto concepto De sí mismo Que el que debe tener Sino que piense De sí con cordura De acuerdo a la medida De fe Que Dios le ha otorgado Como ya había explicado Antes Es Mientras más conozco A Dios Más pequeñita soy ¿Por qué? Porque mientras más Conozco a Dios Me doy cuenta De mi real condición Lo que leíamos En Isaías Somos nada Comparados con Dios Entonces Lo pequeñito Que tenemos Decimos Guau Señor Tú eres misericordioso ¿No? Porque ni esto Merezco Terminamos creyendo Haciendo Y diciendo Mentiras ¿Qué hago entonces Hermana? Ya me di cuenta Que tengo el pecado De la autosuficiencia Que es algo Con lo que lucho mucho Que no quiero Que nadie me ayude Que no acudo a Dios Para alguna circunstancia Que busco por mis medios Solucionar el problema En lugar de descansar En Dios Arrepentirme Y lo que no nos gusta Reconocer que somos débiles Porque sí Pablo tenía muchas cosas De que gloriarse Hermanas Era fariseo De fariseos Lo dice En una de sus epístolas Tenía Tenía todo un repertorio Para poder gloriarse De eso ¿Pero qué hizo Dios Para trabajar con él? Para que su corazón No se sublevara Le dio un aguijón En la carne Dice la Biblia No sabemos claramente Cuál fue ese aguijón Pero Dios le dio Un aguijón En la carne Para que Lo martirice Para que recuerde Que él es nada Delante de Dios Y dice Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces Soy fuerte ¿Por qué cuando reconocemos Que somos débiles Delante de Dios Somos fuertes? Porque Dios Se goza de eso Y es allí Cuando llegamos Al final De nuestras fuerzas Al final De nuestros recursos Cuando vemos Que ya no hay Ya no hay cabida Ya no hay forma Y acudimos a Dios Con un corazón Contrito y humillado Porque ya nos hemos humillado De todas formas Por nuestro orgullo Nos damos cuenta Que Dios provee De esa fortaleza Que necesitamos Debemos volver Una y otra vez A la verdad Él es el Dios eterno Él es el creador De los confines De la tierra Él no se fatiga Ni se cansa En Isaías 40 Del 28 al 31 Dice así Después de que Isaías les dice Recuerden Recuerden ¿Por qué dicen Que Dios Se ha olvidado De ustedes? 28 ¿No has sabido No has oído Que el Dios eterno Es el Señor El cual creó Los confines De la tierra? No desfallece Ni se fatiga Con cansancio Y su entendimiento No hay quien lo alcance El desfuerzo Alcanzado Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene ninguna Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Pero los que esperan Al Señor Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Y esta es una promesa Es una promesa eterna Que en Él Siempre Siempre Vamos a hallar La fuerza Que necesitamos Usted Hermana Yo Hermana Nos cansamos Llegamos a agotarnos Hay momentos Hay días En los que Realmente No hay forma No tenemos fuerzas No queremos Ni levantarnos De la cama Pero que dice Dios Ven a mí Vengan a mí Todos los que están Cansados Y cargados Que yo los Haré descansar Esa es la promesa De Jesús No dijo que no íbamos A tener enfermedades Ni problemas Dijo que los íbamos A tener Pero que íbamos A tener Una fuente Insaciable De fortaleza Una fuente Insaciable De gozo Que cada vez Que acudamos A esa fuente Íbamos a ser renovados Que cada vez Que tengamos Esa sed Esa sed Que no se sacia Con nada Que vayamos A la fuente De la vida Y seremos sociados Esa fuente Hermana Está allí Está allí Dispuesta para ustedes Dispuesta para mí Solo tenemos Que reconocer Que no podemos solas Solo tenemos Que reconocer Que somos débiles Solo tenemos Que reconocer Que somos siervas inútiles Y que sin Dios No podemos hacer Absolutamente nada Y eso Hermanas Es lo que nos cuesta Reconocer Eso Es lo que nos Cuesta vivir Y que sucede Si esperamos En el Señor Él renovará Nuestras fuerzas Él te dará Fortaleza Para tus adversidades Él te dará Fuerzas Para tu cansancio Él te dará Fuerzas Para tu debilidad Si Hermanas Son débiles Y bendita Debilidad Porque son Esas debilidades Las que nos llevan A Dios Porque reconocer Eso Es lo que nos Lleva a Dios Estar afanadas Y cargadas Temerosas Ansiosas Con Ahora con esto Del COVID No Que me voy a enfermar Que esto Que lo otro Corran Hermanas Corran A Dios Él es la fuente De fortaleza Él es la fuente De todo poder De toda De todo amor De todo gozo En Él Hallaremos descanso Para nuestras almas Él lo ha prometido Y Él así lo hará Sabemos que Él no se cansa Y Él nunca se va a cansar De escucharnos Josías El otro día Ya para terminar Josías El otro día Me decía Mamá Y cuando Y cuando Nosotros cerramos Los ojos Para orar Dios también Cierra los ojos Para escuchar Nuestra oración Y me daba cuenta Yo le explicaba Que la razón Por la que cerramos Nuestros ojos Es porque Somos débiles Es porque Nos Nos distraemos Fácilmente Con las cosas Y perdemos El sentido De la oración Pero Dios No necesita Cerrar los ojos Dios no necesita Cerrar los ojos Para atender Lo que Kimberly Está que le dice Porque Él sabe Lo que yo le estoy diciendo Porque Él sabe Antes de que yo Acuda a Él Él ya sabe Lo que yo le voy a pedir Él es un verdadero Padre El Padre Que todas hemos deseado Él es ese Padre Que suple las necesidades Que nos entrena Que nos disciplina Porque nos ama Acudamos a Él Hermanas Si usted tiene Alguna necesidad Si usted tiene Alguna dificultad Algún miedo profundo En su corazón Alguna preocupación No hermana No siga luchando En sus fuerzas No siga buscando Cambiando de psicólogo En psicólogo De médico En médico Esperando alguna respuesta Que a usted le agrade Vaya Dios Él le dará la respuesta Que usted necesita Y después Confiando en Dios Deje que Él guíe Sus pasos Y le dé sabiduría Para seguir Las recomendaciones médicas Para seguir Las recomendaciones De algún Psicólogo Pero primero Confía en Dios Él dará la salida Vamos a orar Amantísimo Padre Celestial Dios de la Gloria Te damos las gracias Señor Gracias Señor Porque nos ayudas A reconocer Que somos débiles Muchas de nosotras Ya tenemos Aguijones En la carne Muchas de nosotras Ya hemos llegado Al cúmulo De nuestros recursos Y ya no podemos Seguir adelante Señor Ya no hemos hallado Fuerzas en el mundo Ya no hemos hallado Fuerzas en nosotras Ya no hemos hallado Fuerzas en otros Acudimos a ti Señor Con un corazón Contrito Con un corazón Humillado Reconociendo Reconociendo que no podemos Amigo Señor Renuévame Renuévame Si es necesario Destruir todas las Caretas Las barreras Que he puesto Para que otros crean Que yo soy mejor Y que yo lo puedo todo Destruyelo Señor Nos entregamos a ti Y entregamos nuestros corazones Señor Para que sean renovados Para que sean Trabajados por tus manos Y cual alfarero Señor Haz hermosas piezas De nuestros corazones Te entregamos a ti Todo nuestro ser Todos nuestros dones Están a tu servicio Y úsalos Como tú quieras Señor En nuestras manos Se destruirán Señor En tus manos Señor Serán usadas Como bendición Y traeremos frutos A cien A doscientos A trescientos Señor Descansamos en ti Y confiamos Que así lo harás En Cristo Jesús Te pido todo esto Amén Amén